Los primeros 40 minutos son de condición física, es correr, brincar, sentadillas, este, mauretas, todo. La otros 30, 40 son, este, el gimnasio. Y la otra una es arriba del rey aprendiendo las técnicas que nos enseñan los profesores. Oye, ¿y la alimentación que llevan, que entrenan como tú? Hijo, tratamos de llevar una alimentación sana. Cada vez el sábado si volvimos nos damos nuestros gustos, tampoco es tan exigente. Ok, no, pues qué gusto, qué gusto conocer un poquito de lo que es tu profesión, ¿verdad? Porque esto ya es una, yo diría que es una carrera, ¿verdad? Porque no cualquiera llega a, pues a estos espacios donde ya con una disciplina, porque si hacer dieta te causa problema. Imagínate tener una disciplina ya donde hay un entrenamiento exhaustivo, lidiar con los oponentes, a veces también lidiar con los fans, ¿no? Porque también se da que te retan y te dicen, ¿te pasa eso? ¿Tienen acosados los fans? No, acosados no, pero se han creído cuando subes ahí, la gente también te aposa y todo por ser rudo. Pero debemos de ser profesionales y no podemos meternos con...